Hoy el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales confirmó que el gobierno se ha reunido con las comunidades en conflicto en el Estorizabal y las instó a dialogar entre sí para buscar soluciones al enfrentamiento. Cindy Samuels, titular de la cartera de Ambiente, dijo hoy que el presidente de la República, Jimmy Morales, giró instrucciones para restablecer las pláticas con las personas del lugar, esto un día después que las autoridades anunciaran la suspensión de la mesa de diálogo. El representante del Ministerio de Ambiente explicó que la conflictividad que existe en el Estor se debe a cuatro grupos conformados de trabajadores de la compañía guatemalteca de níquel, pescadores, pobladores y delincuentes. El problema entre los distintos grupos involucrados se retoma en tiempos atrás, cuando se creía que la compañía guatemalteca de níquel estaba provocando la muerte de miles de peces. Se hicieron análisis de la calidad del agua con el apoyo de la Universidad de San Carlos de Guatemala y se determinó que no existían elementos químicos de níquel, dijo el funcionario. Sin embargo, según las investigaciones se determinó que la mayoría de las contaminaciones provienen de los desechos orgánicos y agroquímicos perdidos en el río Apolochique. A ver si podemos llegar al diálogo con la gente. La población, según tenemos entendido, ya se abrió y conoció a través de la conferencia de prensa que dimos el día de ayer, de que nuestra intención era ir a ayudarlos, a darles trabajo, a establecer y poner a la vista el estudio de impacto ambiental que se aprobó en el Ministerio de Ambiente, así como también el estudio de la calidad del agua en el lago de Izabal. Mientras se dan los acercamientos y se crean las condiciones para retomar las charlas entre las comunidades y autoridades, el ministro confirmó que se seguirán con las acciones necesarias para atender cualquier tipo de contaminación al lago de Izabal, lo que incluye exigir a las comunidades que construyan plantas de tratamiento. Para DCA TV informo, Noe Pérez.